Música Centro por arriba para Quilmes, centro de Colman Gol Cortave, Gol De Quilmes, Cortave, aprovechó el rebote Va Cortave, va Cortave, Cortave, Gol De Quilmes Lo hablaba Gaspar Servio, le decía que se le iba a tirar al centro, eligió el palo Charrotera, pilota para el 5, se viene Agustín Rojas, lo pone a correr a Beltrán Al cruce, va Cortave y logra interrumpir Barrientos, Brandan, Brandan, que bien va, Brandan, upa, Brandan El anticipo de Colazo, se confió Cortave, González Role Ahora sí búscala para el Pampu, con todo el piso, Matías Cortave Lamberti, Cortave 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 al ataque, Cortave por el costado, vino para ortear Tres tiros los palos tuvimos O no, Cortave Cada uno con lo suyo Cortave, es buena para Arquiaga, es buena para Arquiaga, Arquiaga y el centro Marca, en la salida ahora Jonas Aguirre Arriba Cortave para dominar Bieler en la marca, pero tallo largo de Cortave, está habilitado Boneto, está habilitado Boneto, lo va a buscar Quilmes Va a estar el centro, va París, sigue París, toca de primera, para Cantero, sigue Cantero, tiene el empate, Cantero Es ejecución de Machado Vas al centro, Sotre, Melia Arquiaga, Tevez no puede, ganó Jordán, puede estar el empate, Jordán el toque al medio Rebota finalmente, Cortave Continuar a la parte del cortico, luego va a pasar el mismo Contarar Super Con el cortico y el esposo No 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 de grande madre va Colasso no va a llegar cortado el cierre allí va Colasso rebote para Moreno ahí con Juárez al Tuco, no se deja caer al Tuco que no es perpendicular a la jugada puede engañar Brandan, uy que freno Brandan, Barrientos, Barrientos se lo sacaron justo rebote la insistencia de Sánchez y en Cortávez que llega hasta la mitad de cancha que acá juega con Barrientos y tendrá un taco y salió Bárbaro va Morales, va Morales sigue Morales aceleró, pasó Morales le diría que al Pulpo siempre lo vi jugar bien atención que va Bianchi para el segundo Bianchi, Octavio, Octavio, Octavio Bianchi abajo del arco justo Cortávez lo tuvo Quilmes salvó Chiarini excelente maniobra del delantero Federico González para sacar ese disparo que Chiarini evitó el empate 0-0 acá va Cortávez está bien habilitado levanta el centro de bordes como grises claro, azul arriba de azul solo unos fenómenos que lindo que son la pelota de Cortávez juega por afuera el palo más lejano sí señor todo bien hizo Boneto pelotazo largo también hizo todo bien Salvano está claro Portillo que no podía la pelota de Cortávez ahora jugando con Tevez ahí cerquita pelotazo largo rebote para Fritzscher como viene al área Cortávez contra Dielo ganó Cortávez que no podía Beloc jugando ahora para Galito va a echar el centro Galito que como todo goleador llegó hasta el punto del penal se la lleva puesta y el que se la lleva puesta también para desgracia de Quilmes es el arquero de Riestra Matías Vega que es una de las figuras de este primer tiempo Moreno Cortávez pelota al menos la tiene que tocar para atrás para reacomodar el ataque se viene Cortávez juega para Pavone se apoya por allí nuevamente con Cortávez estos gritos no tranquilizan López cambió Cortávez iría contra la marca de Vanega Sotre se mueve Jordán la pelota vino para Sanzotre va el lateral Sanzotre el centro Militello no puede el despeje la encina insiste la encina abriendo para Conás va a estar el centro Aguirre rumbo al área no podía el Tacabieler si Cortávez para devolver Colazo y el Pampu González viene para Colazo Barrio la encina que enganchó Renzo Pérez Colazo antes Cortávez no la pasa bien Quilmes no porque no encuentra la pelota barrera si Guerrera la levanta Herrera no podía ir pero el cabezazo finalmente le cortaba y la pelota al córner hay tiro de esquina por el cine